Se que he despedido entregar todo lo que te he dado Amor, ternura y algo más, yo te lo había enseñado Con tu dulce ingenuidad, se la das otro corazón Y mi cuenta te quiere estar de lo que estoy pasando Sin importarte que mi corazón por ti anda preguntando No sabes que lástima me da decirte la verdad Ya estoy cansada de quererte a mi lado, vivir ilusionada Ven que vuelvas amor Debo conseguir una cura para esta amargura que me has dejado Ya estoy cansada de escuchar que te de encaminar de la mano con otra Ya estoy cansada de soñar siempre contigo amor Ya estoy cansada de quererte a mi lado, vivir ilusionada en que vuelvas amor Debo conseguir una cura para esta amargura que me has dejado Ya estoy cansada de escuchar que te de encaminar de la mano con otra Ya estoy cansada de soñar siempre contigo amor Ya estoy cansada de soñar siempre contigo amor Yanelys Sabor de tierra adentro Toda tu dulce ingenuidad se la das a otro corazón Dime y cuéntate quieres darme lo que estoy pasando Sin importarte que mi corazón por ti anda preguntando Tú sabes que lástima me da decirte la verdad Ya estoy cansada de quererte a mi lado Vivir e ilusionar en que vuelvas amor Debo conseguir una cura para esta amargura Que me has dejado Ya estoy cansada de escuchar que te ven caminar De la mano con otra Ya estoy cansada de soñar siempre contigo amor Ya estoy cansada de quererte a mi lado Debo vivir e ilusionar en que vuelvas amor Debo conseguir una cura para esta amargura Que me has dejado Ya estoy cansada de escuchar que te ven caminar De la mano con otra Ya estoy cansada de soñar siempre contigo amor Zanelis Que me has dejado siempre contigo amor De la mano con otra De la mano con otra